UNICEF denuncia la grave situación de los niños en Ucrania. El director de programas de emergencia del organismo perteneciente a las Naciones Unidas dio a conocer la preocupante condición de los infantes en el contexto de la invasión rusa. Hay 7.5 millones de niños en Ucrania, esa es la población de niños en Ucrania, y hay 2.8 desplazados internos y 2 millones de refugiados, así que son 4,8 millones, por así decirlo, más o menos, por supuesto, esas cifras evolucionan cada día por desgracia. Las cifras de la UNICEF destacan como una de las mayores crisis registradas. Es bastante increíble, yo sinceramente no recuerdo muchos lugares donde hayamos tenido un desplazamiento tan grande de niños en tan poco tiempo. Según el funcionario, los niños ucranianos están entre los principales perjudicados en medio de los combates. Manuel Fontaine hizo además un llamado de atención a la protección de los pequeños, quienes pueden ser víctimas también de la violencia de género y sexual. Los niños están siendo asesinados y heridos desafortunadamente a través de esta guerra, a un ritmo increíble. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha verificado unos 142 niños asesinados y alrededor de 230 heridos. Estos son los números verificados, pero sabemos que ciertamente son mucho más altos desafortunadamente. En su más reciente intervención ante el Parlamento surcoreano, el presidente Zelensky denunció que unos 938 centros educativos han sido destruidos, así como 300 hospitales.